¡Homenaje señores! Mi corazón contento está de fiesta Después de mucho tiempo vuelvo a verte No sé qué pasará cuando me dejes Qué pasará cuando tus manos entre tu cuerpo me encadenen Cantará para ti la primavera Eres feliz cuando te quiera Porque eres tú quien me enloquece ¡Arriba toda la gente de Coli! ¡A ver esas palmas! ¡Sí señor! Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y solo estás No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada y el amor Para mí la vida es un lugar No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, ya no creo en nadie más Mi dolor es tiempo que el tiempo se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la vida es un lugar No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Hoy en la playa la vi Yo la miré y la seguí Ella a mí me miró Y en el baile desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrás En el baile desaparecer A ver cómo dice Porque me acercaré corriendo Tomando de las manos Le diré Que eres tú la que siempre yo busqué Y hoy en la playa la vi Yo la miré y la seguí Ella a mí me miró Y en el baile desapareció ¡Sí, señor! A ver a la gente de Coli Esto para mí es Gustavo Plaza Vamos Eso, alegría, alegría, alegría Todo Santiago Eres feliz Y lo serás aquí quedándote a mi lado Eres tú La estrella que el hombro me rompa en el lado El sentido homenaje Y el cariño de los tres de oro Junto al Rafa Ledema Para toda la gente Para toda la familia de Coli Para toda la gente que nos está escuchando Muchísimas gracias a la producción ¡Sí, señor! Eres feliz No serás aquí quedándote a mi lado Eres tú La estrella que el hombro me rompa en el lado Solo fue Saberte comprender que nada se ha perdido Ahora todo vuelve a ser normal Y canta corazón Ahora todo vuelve a ser normal Y canta corazón Ahora todo vuelve a ser normal Y canta corazón ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Alegría, alegría! Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que va buscando olvido Por no llorar Y todas las noches Así te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte Y para qué más Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso mucho Y más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso mucho Y más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor ¡Sí, señor! Porque no pude nunca que seas mía, se me ríe la vida y eso lastima mi corazón A ver cómo dice Sé que te amaré, sé que te amaré más de lo que pienso y mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré más de lo que pienso y mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor ¡Sí, señor!